¿Qué te pasa? Según las declaraciones de Jorge en el atestado policial del caso, ella tomó un cuchillo de cocina de 30 centímetros aproximadamente y se dispuso a atacarlo con el propósito de convencerlo de que ambos se suicidaran esa misma noche. Al forcejear, Jorge entró en un estado de pánico. Su reacción como defensa propia fue empujarla. Dafne cayó al suelo, golpeándose la cabeza. En ese momento, quedó inconsciente. ¿Qué he hecho? Dafne, Dafne. Sin embargo, la policía certificó en el acta de levantamiento del cadáver que la escena del crimen no presentaba signos de violencia física en ninguno de los ambientes del domicilio. Bueno, como repito, Jorge jamás admitirá, ni en su fuego más íntimo, que él fue el causante. Todo parecía ser un misterio en la muerte de Dafne Basulto. ¿Por qué había sido asesinada? La hipótesis de Jorge Padillo indicaba que ella le había pedido que ambos se suicidaran aquella noche. El cuerpo de Dafne presentaba múltiples cortes imposibles de haber sido hechos por ella misma. Por otro lado, si efectivamente ella lo había atacado, Jorge debía presentar al menos una herida de cuchillo. Estas heridas fueron detectadas por los expertos forenses, quienes comprobaron que Padillo tenía pequeños cortes en los dedos de las manos. Aún así, la policía no podía probar que Padillo había actuado en defensa propia, pero tampoco encontraba indicios que lo inculparan directamente. Se dispusieron entonces a buscar el móvil del crimen. Los investigadores recolectaron mucha información relacionada con la víctima. Se sabía que Dafne era una mujer exitosa y bella, a diferencia de Jorge, sin trabajo tras la muerte de su amigo Germán y lejos de su patria, por lo que incluso se barajó la posibilidad de que Jorge la habría asesinado por envidia. Las pesquisas no tenían cuándo terminar y llegaron a afectar incluso al entorno familiar y amical de la actriz. Con decirte que ni siquiera pude velarla, no porque sea un consuelo, pero no se le hizo velatorio, porque estuvo varios días en una refrigeradora, mientras se reconstruía en la morgue, mientras se reconstruía el supuesto crimen. Hola, Jorjito, qué gusto verte. A los tiempos te dejas ver la cara. No me digas esas cosas. Mira que vengo de un humor. ¿Te vas a encontrar con Dafne? Ya te dije que estoy de mal... Ya te dije que estoy de mal humor. Hay ganas de fregarme la tarde, tenés. ¿Realmente? ¿Qué humor el tuyo? ¿Era solo una pregunta? Hace tiempo que no sabemos nada de Dafne. Dime, ¿por qué se habrá retirado? No lo sé. Problemas personales. Además, entre nos, sus últimas actuaciones daban pena. Qué malo que eres, ¿eh? Y además está tan, pero tan flaca, que ni siquiera se le va a ver en el escenario. Jorge, anda, cuéntame. ¿Qué está pasando con Dafne? Para mí, se está volviendo un poco loquita. Al volver. Sí, y en Castro Castro, que era un horror, pues a él no le correspondía.